Esencia Latina Traigo la esencia latina Prendida en el corazón Y cuando el sonido se arrima Con esa esencia latina Va de la inspiración Esta salsa mi pasión Mi cura y mi medicina Por eso en cada canción Traigo la esencia latina Traigo la esencia latina Mi orgullo es de lo que soy Cubano de pura cepa de africano y español Yo soy la mezcla perfecta Una burla de la esencia Rumba, tabaco, buen rock Mi cama como un honrón Con su placer de que hueta Llamo a mi herpa Pa' guardar de pie Coge por lo cual es que tengo residenciales Con su placer de que hueta Si oigo el eco de un tambor Mi corazón se ilumina Mi corazón se ilumina Me hace afrontar de que hueta Me hace afrontar de que hueta la esencia latina eh, 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 la tendrán Y hoy a sangre en mis penas La música en mis cadenas Yo de tu ancho con bendición No la ponga más traigo yo De mi tierra santiaguera Soy fiel, azúcar morena Hasta el par de corazón A mí esta ocasión me anima Cuesta con por convicción Rumba a tu esencia latina Traigo la esencia latina Latina es mi esencia Lo canto con tradición Latina es mi corazón Pa' que lo baile y lo goce Señores con mi canción Traigo la esencia latina Un pedacito de mi sangre viva Latina es mi corazón Te digo mira linda Humilde y fina Traigo la esencia latina La esencia latina La traes tú, la traigo yo La rumba es mi corazón Al sonar de mi tambor La fiesta se avecina Y que venga a ti, la traigo yo Y que venga a todos los latinos Mira Es el popo a mi fiesta latina Muchachos Aquí está tu esencia latina La esencia latina Tu fregona yo te pido En el corazón Cantando todos juntos en esta canción La esencia latina Y es que traigo mi mundo En el corazón Con mucho swing y mucho melón La esencia latina Pero que bueno se baila mi guaracha y mi son En el corazón Lo mismo en América, España o Japón La esencia latina No importa donde la escuche En el corazón Si es que la gracia, la gracia la pongo yo Esencia latina A la la leela, gritamos al coro En el corazón Latino, latino de corazón Tremendo honor cantar con ustedes muchachos también Gracias, Rafael Zapata, Fran Ajeno, el Macho Chenille Gracias Latinos Gracias, Rafael Zapata, Franow وسí候 Lo mismo no protection En la altura Si Los 又 Ros